Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los agios me está cubriendo ya Arrugada mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera entierren mi cadáver Junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que en horas de tristeza sus cuerdas me inspiró Ahora que con los años quiero estar junto a ella Esperando que vuela para morirme yo Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera entierren mi cadáver Junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que en horas de tristeza sus cuerdas me inspiró Ahora que con los años quiero estar junto a ella Esperando que vuela para morirme yo